Tengo un par de culo Par de putas por la pata ¿Cómo se dio el tema? Estaba con Pablo en el estudio, estaba sonando una pista Y yo le pregunto si estaba ocupada la pista Que quería meterle, yo le había sacado un coro Como en dos segundos Pablo empezó a escribir su parte Yo empecé a escribir la mía En dos horas, estaba listo De un app estábamos planeando para grabar el video Del día siguiente Ese mismo ya conocí a Pablo Y Super buena vibra del primer momento De Panamá Cayó muy bien Y fue bueno trabajar Los productores Fénix, que hizo la guía principal del beat Y de Miguel Hay Que mataron también El menor Es un pequeño proyecto que quise hacer De cuatro canciones Cada una con sus respectivos videos No es el típico sonido que van a ver Que yo venía haciendo hace un par de años Sino que ya vas a encontrar un reggaetón Vas a encontrar un trap un poco más comercial Música banda Está muy interesante Tienen que escucharlo Van a ver un jave diferente Van a ver un jave que innovó Así que ya no está bien Y nada Que esperen el menor Vamos a soltar una canción semanal Y a romper A romper ¿Qué? En mi voz Entró como que es muy Muy de coñazo Como ponerle el Vamos a ver Vamos a ver Yo conlleva Rebunchi Y tu culo Toca en bro 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 Escúchala loco Hey Hey Que lo culo Tec 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 Tec